El Centro de Salud Familiar de los Auses y el Programa Adolescente, junto a Canal 8, presentan Consejos para el Adolescente y su Familia durante la Pandemia por COVID-19 ¿Qué nos puede suceder durante esta pandemia? Tener incertidumbre o ansiedad por saber qué pasará Miedo a la cuarentena, a contagiarse o también a contagiar Temor por no poder trabajar durante la cuarentena Miedo a ser marginado socialmente por esta enfermedad Impotencia por no poder proteger a tus seres queridos Sentimientos de frustración, aburrimiento, soledad y tristeza Todas estas reacciones son normales frente a una emergencia como la pandemia Estos fueron los consejos del Programa Adolescente del Centro de Salud Familiar Los Auses y de Canal 8 Los Auses TV